¡Hey! 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 ¡Bajajajaja! Las fiestas en México son el reflejo de la rica herencia cultural prehispánica y el fervor religioso, impuesto por el colonialismo español. En ellas se palpan los sentimientos más profundos del pueblo mexicano y el valor social que cada región le otorga. Elementos como guitarras, trompetas, tambores, silbatos, vestidos regionales, matracas, artesanías, sombreros, banderas, carabinas, antifaces, son algunos de los artículos de mayor demanda. Y para hablar al respecto, entrevistamos a un comerciante local. Las ventas empiezan en el 14 y el 15, las meras ventas de buenos. Se vende lo que son los vestiditos y lo que son pelucas. Los sombreros, moños, todo eso. Y también se venden las banderas, pero poco. ¿Y cómo ven la respuesta de la gente? Bien, porque según que la gente que ya no quería comprar las banderas, pero ya comenzaron a comprar. Cuando nos pusimos, toda la gente lo rechazaba la bandera, pero ya comenzaron a comprar. Las fiestas son un sostén de la estructura social y han contribuido a evitar la pérdida de la identidad, de los valores tradicionales y la desintegración comunitaria. Haciendo un recorrido, recogimos algunas opiniones sobre cómo celebrar las fiestas mexicanas. Pues, este, muy poco. No acudimos acá porque ya ve que se junta mucha gente. Sí, sí me gusta celebrar, cómo no. Pero a nuestro modo, ¿no? Tranquilos. Sí, pues está muy bonito que vayan conociendo los niños todos. Que no quiten las luces, ¿verdad? Porque es lo más bonito. Sí, venimos a pretenciar el grito. ¿Con la familia? Con la familia, sí. ¿Y qué más le gusta hacer, señor? Pues, milanesa, taquitos de milanesa, este, pozole. Con imágenes de Miguel Cerda, para RCG Noticias, Anabel Martínez Arzola.